En el... en nuestro otro capítulo de vecindario. Estamos aquí. Van a ver nuevos personajes, sí, es mi hermano. Wiggle Bros. Es mi hermano, que hace magia, sí. Wiggle Bros, soy el hermano de todos los que andan a hacer. Wiggle Bros, ¿tú quieres una casa? Porque tiene una catana la rata. Está viviendo abajo del puente. Y Adrián puede comer para la mano. Es la casa en la que puede vivir. Espérate, ojalá me encontrara la mejor. Esta va a ser tu casa. Ugo, aquí está la madre de tu casa, Hugo. Bueno, aunque pueden verte que mi hermano sabe bailar muy bien. Mirada, tiene un trimbre. Bien emueblada. ¿Por qué tiene este piso? En tierra, en tu piso. No, tienes esto porque es como que... Es como que si quieres utilizarlo y hacer tu propia cancha de fútbol. Tienes que estar tu propia cancha de fútbol. Es que es una casa pobre. Me salió el presupuesto que yo traía. Por aquí está el cuarto de visitante. O sea, está tu estudio. Y tienes un baño en tu estudio. Ay, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué bonito piso este, man? Bien simpático. ¿Qué está pasando de puesta, tío? Y como ven, gente, estos son los retardettes. Pero bueno, gente, estamos aquí en otro episodio de vecindario, entonces, solo crean por favor. No, mentira. Vamos a hacer esto. Estamos aquí, todo bien, ¿verdad, gente? Y están... Es que es que es pende... Ah, papistas, ¿verdad? Ay, déjale, que déjale a papistas. Es que está arreglando. Bueno, que lo puso mal, pero bueno. ¿Por qué te cambiaste a Europa? Y era que chistoso está yo. No, porque es que ustedes van a... Están empezando a molestar y no, entonces, no. No, pues yo te voy a parar. Ajo. Ya te escuché, es una broma. Entonces, gente, pues tienen que poner... Mira, es que tengo una gana de... Man, tengo una gana de expulsar a Sebas ahorita. Pero bueno, estamos aquí... Bueno, aquí está mi hermano siempre molestando. Y, bueno, vamos a usar una nueva serie. Bueno, en realidad ya es una serie. Pero bueno, eso, gente. Y estamos así con nuestro hermano. Bueno, nuestro hermano sí que está allá bailando la guitarra. O el Axi también, porque no sé por qué. ¿Qué le pasa a YouTube? Y que me chupa todo el internet, dijo. Bueno, ahí está mi hermano. Ese es mi hermano. Y ahí está Adrián. Que pues podría ser el cajero. O yo qué voy a saber. Hugo, pasate, Hugo, pasate al grupo. Hugo, pasate al grupo. No, yo me tenían hartos, todos más. Robert, Robert, veniste. Tú vas a trabajar a dónde, Carlos? Vente. Dale, dale, dale. Mira qué crack quedó en mi zona. Diego, Diego. Mira qué crack quedó en mi zona. Carlos Adrián va a ser el que hace la comida. Bro, vas a... No, 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 no. Está aquí con el trabajo. Todo va a ser la comida aquí. El bolso no es problema, pero sí se fue. Pero aquí no hacen la comida. Aquí hacen guaros, supuestamente. No, esta es mi tienda que yo, que todo el mundo trabaja. Bueno, no es privada, usted lo que tiene que hacer es atender a los clientes, tal vez, chalala, chalala y chalala. I just said, big shield. Ok, gracias. O sea, estoy haciendo muchas gracias. Bueno, mi hermano también, como está muy estresado, también tiene la casa de Chafú. Bueno, por aquí está, literalmente aquí está. Bueno, este es el primo de Hugo, o sea, nuestro criatísimo y casi CEO, podríamos decirlo. Y pues trae un meteorito en la espalda, como lo ven. Trae un meteorito que se lo, creo que se lo va a dar a su hermano, vea, a su primo, porque es su primo de Noruega, xd, xd, xd. Y pues eso. También va a ser eso. Ay, que Dios mío. Bueno, ahí está ahí. Ahí está Sebastián. ¿Quién está pintando todo eso graffiti? Hostia. Bueno, aquí Hugo le está enseñando la casa a su primo. A su primo le está enseñando la casa. Le está enseñando la casa a su primo. Y pues bueno, ese es Hugo, nuestro granísimo, cuando nos dio huesos, nos dio para eso y todo eso. Todo bien, todo bien. Man, es que Dios mío. Pero bueno. Ahí está primo, ve hermano, venite. Y bueno, como, mira, estamos deleteando todo esto y esto. Y pues ahí pueden hacer sus remodelaciones. Yo como ya, mira, gente. Yo ya hice. Aquí está mi hermano. Es que Dios mío. Gente, perdón. Pero es que aquí hay un retarder. Hay un grandísimo retarder que está haciendo pinche grafitus. Pero bueno, seguramente es el vagabundo que no tiene nada que hacer. Seguramente es el vagabundo que no tiene nada que hacer. Pero bueno. Vamos a ver qué. Pero bueno, gente. En este capítulo de esta serie, lo que me voy a enfocar yo en hacer es tener protección. Como ustedes saben, tener protección es lo primerito que hay que hacer. Y pues eso. Y por si viene algún retarder como ese o algún marero o lo que escuches, vaya a saber. Pues claro, vamos a tener una zona de armerías y todo eso. Bueno, aquí está aquí todo eso. Vamos a cerrar la portecita. Tengo mi barbacoa. Cambio la puerta. Sí, yo sé. Vamos a subir a las escaleras. Mi estudio. Esperate. Ok. Me estaba revisando el email. ¿Quién dejó el baño? No tengo baño ahorita que me da cuenta. Tengo que ir a comprar uno. Bueno, esto por... No sale. Y todo eso aquí. Necesito poner cosas. Pero bueno. Eso. Vamos a ver todas las puertas abiertas para que entre el aire. Tengo mi camita, güey. Este Sebas está pintando todos los lugares. Van de expulsarlo entonces. Se está pintando todos los lugares, expulsalos. Y esta gente, porque es que me estaba jodiendo y jodiendo. Bueno, digo yo, como tengo mi teléfono mágico, aquí como es mi zona gente, estudio y todo eso, vamos a poner aquí el estudio. Ok, yo sé, pero vamos a ponerlo aquí. El estudio va a ser acá, como soy gamer, alf. Papi, expulsó a Sebas. Sí, man, expulsalo. No está haciendo nada. Man, está pintando todo. El marero de la ciudad. Man, me vale que sea marero, pero los mareros no pintan, man. Sí, sí pintan. Sí, man, pero ahorita no, man. Es un grafitero. Y además, no, man, ni grafitero ni canadas. Entonces vamos a mover la cama aquí, gente. Estoy viendo pizza. Es que el otro también. ¿Qué es que eres pizza? No sé, señora, ahorita ya lo voy a ir a ver. Señora, venga. Bueno, ya vendemos todo eso y pues vamos a ver, vamos a ir a comprar un baño, porque no tengo baño. Es mi empleo. No es por nada, pero qué aburrido, en serio. Es mi empleo, estoy muy picado. Entonces, sálganse. Si es aburrido, entonces sálganse. Sí. Ya está. ¿Me gusta mi empleo? Sí, esto me encantó. Que solo se quede Diego y Carlos y yo. Porque no es que se sienten personas. No, mi empleo. No quieren hacer una cárcel. Ok, como una cárcel. Sí, yo quiero ir a la cárcel. Y no será de que, pues, expulsamos a Sebastián, también sería una buena opción. Carlos, yo creo que estaría bueno. Como Sebastián sería el que pusiera esas cosas si fuéramos una cárcel. Robert, 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 me puedo hacer líder que voy muy lag. No, 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 él no va muy lag, él no va muy lag. Sí, mambo, el lag. Lo que quiero es el directo, el directo de pruebas. Ok, ya, ya se me quito el lag, menos mal. Igual lag, te lo juro. ¿Algo en la cárcel? No. Sí, siempre, siempre esté Sebastián ahí. Por favor. Sí. Ya, pero otra gente no voy a invitar, no voy a invitar a Sebastián. Eso ya está más claro. Pero bueno, de tal, sí, es cierto. Pues sí, no me dan permiso, no me dan quedo en mi casita ni nada. Tenemos que ir a comprar un baile. Vamos a comprar un baño, gente. No tengo baño. Aquí está la cárcel. ¿Por qué no hay? Ay, sí, es cierto. Vamos a ponerle un aire condicionado acá, hace mucho calor. Vamos a ir más rápido volando con mi celular mágico. Voy a poner esto para que nos puedan ver en la cárcel. Bueno, Diego está ahí creando, bueno, el señor, señor Pizzero está, está ahí. No, 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 no va a hacer, no, si se lo voy a perder, no, no. No tengo miedo al tejado en mi caso. Más púlpita del que el pietero. 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 Aquí está para la tonda. Pero bueno, es cierto, aquí tenemos que entrar, gente, a... Aceptarlo acá. Diego. ¿Te faltó, Diego? Vení. Creo que ahí lo puse bien, gente. Es que no sé tampoco cómo llevar el tejado. Bueno, puedo volar, es cierto. Oh, nunca había descubierto esta parte. Diego, aquí te equivocaste. Wow. Oh, sí, sí. Pero no se hace mucho solo para crear la cárcel, ya. Ya la terminó solo. Vamos a terminar ahí. Vení, mira, Diego. Aquí, en vez de esta ventana... No, Diego, quita esto. No, 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 no. Voy a mover todas estas paredes. Hola, hola, hola. Bueno, ¿y cómo tal? Ay, qué puso es esto, ¿quién está ahí? Andate bien. Bueno, vamos ahí. Mi barbacoa. Andate bien, madrana, ahí está todo. Bueno, vamos a poner eso. Es vos, pero sí. Ay, sí, es cierto, el baño, estamos que eras en la otra zona, gente. a ver un baño como se acuerdan la casa que estaba allá pues ya ha sido reparada ya ha sido reparada uy no me puedo subir esto casi lo quiebro un pedazo de meteorito no se si se acuerdan en otro episodio Gae el que es mi hermano mi hermano el estaba ahí y bueno eso gente no se porque tienen unas tablas acá parece apocalipsis zombie aquí pero bueno un baño si tenemos un baño vamos a ir bien volando rápido gente me va a hacer de pronto pero Diego porque te cambiaste si es una serie tiene que estar en tienen que estar en común no se que no se cuanto si pero es que como ya estaban viendo los presupuestos Sebastián estaba ahí molestando y empezando a estar pintando grafitis y todo eso y bueno esto es la pizzería de Diego bueno del primo de es que así se llama la pizzería de es que yo si le digo digo es que en realidad si se llama no puedo poner esto uuuh que esta ok tenemos nuestro baño si ya puedo hacer ahí esta mis necesidades la 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 bueno vamos a ir otra vez buscando vamos a borrarle los me quedo estos estos bueno después de eso vamos a ir a comer a la pizzería de Diego el primo de este min vamos a ir a comer un poquito así que vamos a ir eso llegamos al lavamanos que es lo mas importante no nos hemos bañado este es nuestro segundo día y todavía no nos hemos bañado bueno el primero voy a ir a comer y y me baño así voy a hacer vamos a ponerle a mi casa hay una puerta a donde lo ponemos aquí verdad gente está un poquito empotrado o solo es la llave espérate Carlos que paso Diego ya esta la cárcel ok pero Diego pueden dejar de estar explotando cosas no si es que aun así son los guardianes pero aun así no hace nada cuando no explotan se le hacen gran orgullo ahí todos tienen que venir donde yo estoy bueno en realidad después de eso gente bueno en realidad no se porque estoy diciendo gente bueno si pero bueno ya que vamos a ir a comer a la pizzería de Diego a ver si esta abierto ahorita los voy a atender ahorita los atiendo aquí esta la pizzería a ver un paso señor por qué usted está lleno esto de grama aquí está su comida que usted ya había reservado ok pero no tiene nada pero no sea sucio no hay nada una rata hay que hay plagas acá no hay dinero para una fumigadora ahorita pero o sea si está bien pero quiero comida no quiero comer nada tengo hambre no he comido de dos días no he comido aquí hay comida en serio se cayó si se cayó en la mesa pero bueno voy a agarrar una bebida no se si le importa vamos a segundo nivel ahora vamos el alcalde los guiamos a la cárcel yo voy no se que en realidad yo soy el alcalde porque nosotros creamos yo soy el representante yo soy el alcalde pero si que todos los van a caer ninguna rata se calce yo que se va a estar poniendo rascamas es que yo soy el representante yo así que es de ser vos se lo me vas a ver eh robert hay tanto un arma robert hay que encarcerarlo robert se va a la cárcel robert robert se va a la cárcel se va a la cárcel que que por qué mi hermano por qué mi hermano qué pasó con mi hermano es andar más de fuego andar más de fuego andar más de fuego hay que escapar como la ley hay que escapar no robert pero no volvés ok papi voy a ir por no no mira eso pues también pinche no pero te voy a hablar no mames vieron esta es la cárcel gente ustedes giraron ahí o está ahí bailando en serio no ya no ya no se puede poner un carrito bueno vamos a la cárcel de la policía oh wow porque le hicieron no me quedé si me quedé de merda voy a hacer un cubito más para poder crear un baño no 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 y me matará no hermano 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 y por qué acusan a mi hermano y por qué hermano 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 pero mi galería mi galería vamos a ver mi galería mi galería pero ya y quien no lo hace se ha expulsado mancha señor policía yo digo que no expulsen la robería o sea bueno este raro es el líder vaya pues me voy a la cárcel no pero vení a ver ya no es el policía mira yo voy a estar acá eh 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 hay una escopeta rober 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 pero Carlos andato me está volviendo ok voy Carlos deshaz acá eh Adrián vos ponete acá solo tengo una dígale una pistola entre esto no está acá ladrón ladrón no de quién es ese carro de quién es ese carro es mi de la policía no la prestas Diego no pero no se vayan en eso se van a dar caso a la que voy la gente a la cárcel vamos a darlo aquí y pues ah si es cierto nuestra moto es que es que destruyeron nuestra moto no mames vamos a poner nuestra moto también aquí en mi caso así bueno hoy sirve hasta acá vamos a dar nuestra moto y tururú vamos ah si es cierto tengo que ir tengo que ir a dejarla la bueno pues quitar los permisos Adrián y al revés si a Robert quitarse y Adrián también aquí el cuarto por si acaso cuánto tiempo estaba esperando que me hagan caso y no lo hacen vamos a dejarlo aquí es que mira yo sí te estoy haciendo caso Dios no acuérdense que ahí vamos a dejar nuestra postura mira Robert ponete acá ok ya aquí estoy Sebastián vení espérate Adrián no me importa Adrián ponete el robot no Adrián nos va a meter Adrián nos va a meter Adrián nos va a meter Adrián ¿quién tiene esas cosas? ¿quién se va a expulsar? ¿quién la tiró? Robert 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 va a expulsar cárcel 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 ya las tiré todas ya tiré todas las bombas eso no es lo común que hay una cosa que lo puedes traer a ver pero hermano puedes dejar dame esas armas hermano hermano dame esas armas dame todas las armas Robert dame la escopeta Robert dame la escopeta Robert dame la escopeta hubo y Adrián hubo y Carlos un manche acá acá Adrián ponete atrás de estos dos yo voy a decir las palabras voy a leer el celular en el nombre de que Robert Aníbal ha hecho ha traído armas de fuego y Sebastián ha hecho el lito y la han detenido bastante porque si no siga haciendo el caso serán detenidos para cárcel de por vida acá hay una percueta 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 sí ya entre la cabrón va a meter la cabrón va a meter para la cárcel de Face Rocky BPM vengan esta yo tengo que ir a la cárcel para hacer delitos para hombre que delitos dice pues gratis no sé no sé que más pero yo ya me voy a ir en mi carro no quiero dejar estas armas de mi hermano en realidad se las tengo que dar a la policía ¿quién es la policía? ¿quién es la policía? Adrián Adrián vení no se está en ti tengo unas ganas de expulsar a mi hermano pero bueno no Adrián no está tirando esta la policía no voy a pasar para entrar Diego Adrián 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 vení Adrián vení toma estas armas de mi hermano toma las armas de mi hermano ¿quién es la policía? ¿quién es la policía? ¿quién es la policía? ¿dónde está? ¿quién es la policía? ¿quién es la policía? hermano por favor por favor por favor y como estamos en Honduras lo primero que se hace al meter a alguien es vaciarles así es no como estamos en Honduras esa es la que se hace los vamos a vaciar Más, pero eso es cuando no hacen caso, vos. Nosotros no fuimos a la cárcel sin protestar. A un mío aquí tampoco no hacen nada, ya los gasean, así que se acostumbran. ¡Estoy muriendo! ¡Soy un alcalde! ¡Me estoy muriendo! Se están gaseando, se están gaseando. ¡El avión escapó! ¡Ya! ¡Ya le abrió a Robert! ¡Ya le abrió a Robert! ¡Ya le abrió a Robert! ¿Por qué? Más, ¿por qué ponen paredes y no ponen puertas, man? No sé, esta gente, esta gente se flipa con nada. Yo es que me voy con Hugo, todo bien bonito, Hugo. Siempre me voy con el respeto. Yo no sé, man, es que esto todo... Mejor no hubiéramos invitado a nadie, solo a Diego y a Adriana. Estás en mi cama. ¿Quién quiere que le diga a Robert una mentira y que los haga líder y lo expulsemos? Mira, yo le digo a Sebastián ahorita que está chacando. ¿Y para qué se va a esta bandera? Es la bandera de las locuras, la bandera de las locuras. ¿Quién quiere que... Es que se quise robar a Robert. ¡Robert! Sí, no estoy. Le puedo hacer líder a Diego, que va en SuperLagma. No es coño. ¡Ah, ah, mule! ¡Pum! ¡Qué mentira, Diego! No, man, sí, cierto. Man, lo acaban de mandar una foto por WhatsApp, Diego. Le va a la madre, que mamá de screenshot, pues. ¡Ah! ¡Ego! Y me... Yo aquí estoy en esta casa. ¡Yo de nada! ¿Por qué me estás acolando? ¡Quién tiró esta puta! ¡Esta puta! No, no para los que estoy en casa, gente. Yo creo que me voy a cambiar. ¡Uy! No, destruí mi cosa. Bueno, vamos a mantenerlo acá. Ya vamos a dar nuestro carro. Dejo la puerta. ¡Ey, sí, es cierto! Tengo una barbacoa. Vamos a invitarlos. ¡Atención, atención, atención! ¿Qué pasó, comandante? Les invito a una barbacoa, perros. A una balidad, ¿qué vas a decir? A una barbacoa. Este, este tiene una identidad falsa, tiene identidad falsa, esta rata. ¿Quién es? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué? ¿Por qué soy esto? ¿Quién me lo tiró? ¿Y este quién es? ¿Quién es el que está acá? ¿Quién es el que está acá? ¿Quién es el que está acá? Adrián anda buscando, cállate. La barbacoa. Ay, sí. Voy a ir por la barbacoa. No, no sé, no sé cómo, cómo manejar, espérame. Perdón. Bueno. Espérame. ¿No me llevo mi carro en tu casa? Estamos en la vida, ¿verdad? Esa cosa está, eso me me voy a comer miedo. Espérame. Espérame, espérame, espérame. ¡Sí, espérame, espérame! ¿No? ¿No? ¡Vamos a mirar vos! ¡Vamos! ¡Vuera a ser pepeo! ¡Vuera a ser pepeo! ¡Vuera a ser pepeo! ¡Vuera a ser pepeo! ¡Jajajaja! 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 ¡Parece mantra, señor! ¡Jajajajaja! ¡La barbacoa, vecino! ¡Ey! 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 ¡Yo no le estaba haciendo nada a usted! ¡Ey! ¡La barbacoa, vecino! ¡Sí! ¡Venganse! ¡Venganse! ¡Espérate! ¡Yo! ¡Yo manejo Uber, man! ¿Quién quiere? ¡Yo manejo Uber! ¡Jajajaja! ¡Yo soy! ¡No! ¡Yo soy conductor de Uber! ¡Jajajaja! ¡Ven! ¡Pueden ver gente! ¡Son! ¡Es que son! ¡Son horribles estos dos! Carlos, ¿porque te cambiaste? ¡Porque es que todos andan ahí, man! ¡Mas! ¡Es que! ¡Qué pedojo! ¡No, man! ¡Es que no se puede con usted! ¡Mejor no hubiéramos invitado! ¡No hubiéramos invitado a nadie, man! ¡Es suyo! ¡Es suyo! ¡Es suyo! ¡Es suyo! ¡Me duele! ¡La rata de Robert! ¿Qué pedo conmigo? ¡Que sos una rata! ¡Eso es lo que sos! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Porque sí! ¡De nacimiento! ¡Ay! ¡Perdoname! ¡Pueden! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Esa es mi arma! 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 ¡Hugo! ¡Esa es mi arma, Hugo! ¡Hugo! ¡Ey! 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 ¡Están paleando aquí nomás! "'Hugo! ¡Esa es mi arma!' ¡Uno! ¡Ey ¡Es mi arma! ¡Yo tengo los papeles!' Parece un presente, señor amigo ¡Señor, yo tengo los papeles! Un traje enredado ¡Ey! ¡Esta rata! ¡Que hace en mi cama! Mejor voy a eliminar ese directo, man. Por otra cosaeee Ya le dele MUSICbre a David, Bob! ¡No,rok! Esta es una estafa completa, es que es buena, es una estafa, tu cara es una estafa, ¿entendés? Yo suelo jodernos, retarde de estos, agresiva, bueno, exclusiva, exclusiva, la agresividad, creo que fue mejor de educarlos, exclusiva. Después tenemos que, cuando estamos ahí... ¿Qué quieren? ¡Vamos a refrear! ¡Vamos a refrear! ¡No! ¡Vamos a refrear! Espérate. Man, eh... pueden hacerme líder, por favor. ¿Quién? Voy a hacer una cosa. No, no va a quiquear. No, no lo voy a quiquear, man. ¿Quién se fue? Me parece bien, Diego, me parece bien, Diego, me parece bien, Diego. Dale, dale. Gente, lo que, si no saben lo que... No, no, es que me dijo, salite e invítame. Ahí está el grupo de popistas. Ahí está. Ya me estoy veniendo. Pobrecito Carlos. Por fin, pase tranquilidad. Hija, Dios, salida. Vamos a esquadrar. Bueno, gente, no se pudo... No, Bruno, Bruno, Bruno. 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 Venga pa'cabajo. Esa me era... Bruno se le está tirando encima a Carlos. No, man, Bruno es mi perrito. Aquí lo tengo. ¿Tu perra? Espérate, Bruno. No, mi perrito. Ya, venga. No, no, gente, no se pudo, gente, no se pudo hacer eso porque... Estaba la rata de mi hermano. Y estaba la otra. ¿Por qué lo quitaste? Porque sí, Garen. Si tiene frío. ¿Cuál? Sí, ya, ya. ¿Cuándo me molestas tú? No, man, ¿tú por qué se haces unido? Vaya, yo no te he hecho nada. Yo no te he hecho nada. Diego. Diego, Diego, Diego. Diego. Gael, no salgas, Gael. No salgas. No. Diego. Man, Diego. Hay un tipo de temporada. Sí, ok. Diego. Este, man, Diego. ¿El lag? Diego, házeme el líder, porfa. Házeme el líder, que hoy sí voy lag. ¿Voy lag, qué? Voy lag, man. Te lo juro. Man, no engañas a nadie, vos. Man, te lo juro, voy lag. A que no se me escuche, pero sí voy lag. Man, engañas a nadie. Man, voy lag. Si pudiste jugar, mientras transmitía un directo, no tenés lag. Man, tengo lag. Pero no voy a cambiar nada, porque ya metimos servidor de video. Man, qué lag, boy, man. Ya no voy a ganar ser líder. Carlos. Ajá. No voy a ganar ser líder. ¿El qué? Ok, ya, gracias. Ay, es que se me ha convertido, me cae mal. ¿Por qué? Porque me dice siete que es. ¿En serio? Házeme el líder y excusa a Seba, Roberto. ¿Por qué se le va tan oscuro? Porque es un pueblo de Dios. Pero no tengo que expulsar a Seba. ¿Por qué se le va tan oscuro? No tengo que expulsar a Seba. ¿Por qué se le va tan oscuro? ¡Ay, tengo un barretto! ¡Puérmela! Esperate, solo quiero hacer una cosa. Lo que quiero es que... Me voy a hacer líder. Me voy a hacer líder. Yo te voy a hacer líder, tío. Yo te voy a hacer líder. Voy a ir en la... Voy a ir en la... ¡Mais el güey! ¿Cuarto? 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 Es que los científicos de la madre... Sí, seguro que eres el lágrino. Sí, calvic. Permítame. Another padre. ¿Cuarto? Con el cónico de la madre con los monstruos million. Ajá, sin tal vez hay que comer. Mira, hacerle destacos monstruos. En tal vez que eran personas. ¿ potentially金 o porr? Bob, si es roba. ¡M��éate! No tengo, es que tengo un cero ahorita. Qué mal, qué cae mal de que estos zombies parecen que suenan los pasitos, man. Es verdad. ¡Ah! Aquí no hay nadie, bo. Actualmente es casi aquí no hay nada. Man, Adrián y nosotros aquí sobreviviendo con un revólver y un fusil, man. O sea, es que esta cosa te da bueno y lo que estás aquí, tú lo que estás aquí. Adrián, vení, ya tengo balas de fusil. Voy a describir esto. ¿Crujamos los picos? Sí, porque a veces hay que nadarte. ¿Cállos? Sí. Sí. Sí, tú sabes algo legendario si lo quitas a pico. Uh. ¿En serio? Esta es esa de la persona. Ah, ya dieron a uno. No, qué pedo. What, what? No. No. No, ven, ven, ven. No puedo, no puedo, no puedo. A mí me lo puedo. Pues, el padre me dejó a una. El drama y me ve que dejan que este punto se veamos. No, no, que me dejaron cerrado acá. En Playground haciendo, sobreviviendo de los zombies. es que es imposible a 4 de vida en serio vamos a play es verdad si man yo mejor yo abandono man yo mejor abandono esa serie es que es imposible no es que fuera ballena carlos ponerte play no más pero ahorita no más tarde estoy jugando con jose man 504 no porque ay me trajo el brazo yo quiero hacer la serie ay si me da cuenta mi cuna es la de bula de pifo ay siga hermano llegando a medar y entre y Niño. Déjame esa ponte, compadre. ¿Ah? Dejame zapo Por dos No, me faltó la escalera Si, te escuchamos lag Si, te escuchamos lag ¿Dónde vamos? Vaya voz Robert dice que está teniendo un pvp contra una renegada ¿Contra qué? Una renegada Que muy le mentí, mentí, mentira Dice que está jugando con el mejor de Honduras Que van a ser un pvp ¿Y cómo así de la nada lo van a agregar? Y ahorita va a jugar con él Dice que mentira, está jugando con Sebastián No, pero es mentira la que está con el pvp Uy, sí Perdón, no sabía que venía de acá ¿Qué pasó? Me hice daño Yo ya te hice el líder Desde que lo hiciste el líder voy a ir a ir a ir a ir a este al poder lugar, no puedo por mí No sé, ellos Yo no decidí Ay, yo quiero esa táctica, yo quiero esa táctica Es el peor Es que no te dan casi nada de luz Esa táctica yo la quiero Esa táctica yo la quiero, quiero Esa táctica yo la quiero, quiero Esa táctica es mine Esa táctica es mine, Diego Diego, te odio, considera mi vida Diego, dámela Diego Ya no te voy a revivir Ya no te voy a revivir Si matan a Hugo y te matan después a vos Aunque no creo que vaya a ser Pero Voy a agarrar la escopeta Adelante Yo también Yo también Uy, vos crees que sos mejor que roder Madre, ¿quién es esta aleja? Ay Dios Haceme la idea, Raúlita Haceme la idea, Raúlita Uy, es una satisfacción ¿Quién tiene el amigo? ¿Quién tiene el amigo ese, Mimbo? No sé Yo la tenía A ver, voy a la eliminar Hostia, hostia Ya tengo Chokesplash Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda Ayuda, vos Yo tengo Chokesplash ¿Dónde están ustedes? Uy, me puedes llevar a que sale otro robot En tanto ¿Por qué hay todo? Man Ayuda, man Hola, ayuda Ayuda, man Ayuda, ¿qué es lo peinado? Ayuda, vos Voy a amar el otro robot Y yo rápido ¿Señor de 70? ¿60? Si, hay que ir allá para después de ir de un solo vida A lo haría, mam Ayuda Ahora han tratado de aguantar Ayuda, mam ¿Qué es lo que hay cinco? ¿Están débiles los dos? Ya vamos, ya vamos Ayúdamos, ya vamos Vienen los esfuerzos Los refuerzos Venimos de Japón Venimos de Japón ¿Pero que lo harían? ¿Aquí vienen los mexicanos? Venimos de Japón Venimos de Japón Venimos de Japón Somos coxila, somos coxila Pero que te viena, ¿no? No hay yo, mam Viste, ahora sabes lo que yo siento Ahora ustedes saben lo que yo siento Lo que yo siento No, mam Siempre estás corriendo al otro lado Sí, cierto No, no vine conmigo Le tenía caudad Y no se lo matan a él ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda? Sí, claro, ¿qué ayuda? ¿Qué ayuda? ¿No te vas a sacar de mi sitio? No, no está super tocado No está super tocado Mi tarjeta ya poca ¿Cómo está? Mi tarjeta 6, 5, 4, 3, 6... No, le revo a una raza Oh no Es que dio Muerto Voy por la tarjeta ahora No, queda otra no no tengo nada si tienes que mirar tu parte de la ruta la radio no lo tengo no apresuró no lo veo es un agua no ronda yo te lo veo y tu rodillo al puesta es una planta en la parte y el otro tipo hay que dejarlo con estas caras la pernita siempre tienen que ir por eso dije no creo alguien quiere seguirse conmigo con paso el robot es más menor que el mío creo yo hay un robot, lo pido, espero que tengas un robot si, si, si cierto, adrián venite, venite, adrián venite y el robot ella es mi real y el otro adrián adonde te tiras tu otro robot también el tío, esperate, quiero contar el otro está mejor todos son tres veces está jugando con unos flores dice que si le gana entra un clan wow, que mule verdad son del clan face break oye, ajá, sí, claro no se llama face es que es fake es que se llama face break hn si oye, es que suey solo es un participante del clan decile eso, que suey solo es un participante del clan no, pero se llama face fake hn face fake si, no face fake con razón fake pues si, fake hey, que, esta cosa va a volver, como usted se llama, el otro es tu dibujo eso es del visitante, mira, eso es del visitante wow, cuando un robot aparece y no lo han agarrado y pasa 50 segundos y desaparece En serio? Si. Pucha. Vaya. Miren a Adriancito, si sabe. Inteligente. Solo leí. El monstruo de la ciudad. Trae Dosti de puerta. Vamos ver Dosti. Nadie arruinaron. Cuando al sur ponen algo y lo quitan. Ya les tiraron Dosti ustedes. Nada tiene que quedar vivo en este lugar. Quien venga va a ver que Dosti es una farsa. Quedo y esta lista para morir. Vamos. 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 Agarra esas buggy downs. Buggy downs. Buggy. Buggy downs. Buggy. Buggy. Buggy downs. Agarrala. Miren que es muy bien. Tengo que ir que denä. Pero no te va a llamar. Tengo la cancha. Sigoja. Tengo que ir. No tiene un cupo. No tengo 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 un cupo. Tengo un cupo. voy a destruir los árboles una poata yo creo que también tengo otra poata voy a llamarlo al mismo tiempo Diego ¿cómo se graban los graffitis con esto? tres, dos, uno ¿por qué se ahorita en el nernio? espérate, aquí pongo otra poata no, las... no perdón, es que quería no se puede acá en serio no se puede es que el mago empiezo toda mi sangre mira, el mejor baile del mundo es pesca ¿qué? otro robot ¿dónde? ahí, acá no vayamos, ahí hay gente, ahí había otro robot bueno, no se puede hacer disracciones no se puede hacer disracciones ya lo escribieron no lo escribieron ¿qué es el robot? no lo agarraron no lo agarraron es que hay otro robot no lo agarraron al otro robot no lo agarraron a los tipos adren, a los tipos adren y tú lo matan en el cuerpo y quitemos detrás suyo porque te pedo el chile peor que acá donde vas hay uno aquí en ritmo se acaba de construir hay hay que hacer y aunque tengo que tener que tener en cuenta aquí en su vez y aquí en la escuela en su vida y cuando estaba en la escuela y ahora está en la escuela y ahora voy a curar ¿Tienes que existía? ¿Qué puede hacer, amarte? ¿Eso es de 50? ¿En serio? ¿Se fue de la noche? ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Uy, este es luz! ¡Nadie lo luchó! ¿Qué? ¿Qué se está acá, amarte? ¿Qué? ¡No, la tormenta no es! Yo que no tengo baratenada. Mira dónde estás vos, Adrián. No sé, pero... ¡Ay! ¿Dónde está uno? Sí, un arbuzo. ¡Uy, para la niñez está aquí! Voy a poner una fogata. ¿Tú me robaste todo el lucho? ¿Tú me robaste todo el lucho? Y se me matan, se acuerda. Ahí hay una persona ahí. No dispare, no dispare, Jesús. No Hole, no se acuerda el lucho. Le pedí una fogata. No lo voy a poder ir a ayudar. Teno, 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 teno. ¿Para real? Ah, sí, sí. no habrá pero como se senta y algo a la sala no no está en lo que está todo el mando es claro estamos cortados ya supieran no aguantarían no vos no aguantarían ni un solo no aguantarían más de un día tengo años de aguantarlo yo también así claro como si vos vivirías aquí en mi casa no hombre pero yo era una hermana y mi hermana yo iba a dejar soplar en tus amigos ya no peor ahorita no ahorita no mira que están fumigando hola hola a ver a ver una persona no manches vos dale 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 y por qué me haces caso yo pensaba que nada más era uno es un caramellito es un caramellito es un caramellito si es que no se puede hacer ahora yo tampoco tenía dios y tenía ¡Qué spamero! ¡San primos de hubo paredes! ¡Un asiento de vida! ¡Ya! ¡Ay, esto es pura stream! Soy yo, Adrián, se lo escucho súper bajito. Quiero ver quién gana. No, ya me salí. Yo también. Adrián, no se te escucha nada. ¡Mami! Es que estoy hablando fuerte, Diego. Sí, ma. ¡Estoy en contigo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Estoy en directo! ¡No mami! ¿Estás en directo? Sí, ma. ¿Y por qué nunca dijiste? Sí, dije. ¿No dijiste que ibas a quitar el directo? Sí, pero después dije no. ¿Qué tal lo que estás en directo? Sí, ma, pero sí estoy en directo. Para más Playground Bolo, que le dije. ¡Ay! ¡Sí! ¡Estoy en contigo! ¿Alganta, qué y listo? Es que patio! No me escucha. Hola. Hola. ¿Cómo ha llegado a su noche? Ahora vean un ratito. Estoy en directo también. Y que no me da la notificación, no estás en directo. Pero sí estoy en directo. Entonces me vas a suscribir a tu canal. Sí. Si no estoy en tu canal, suscríbete y hasta ahorita sale que estás matando a su noche. Yo voy a Paradise. Para, para, para. Sí, pero yo voy a Basis. Yo voy a Basis para... No, ahorita hay un solo. Para, 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 para. Hay que ir a la tierra, ahora. Save the world. Pirateada. Salvar al mundo va a ser gratis. Save the world. Pirateada. Salvar al mundo es ando a peor. Save the world para pobres. Una llama. No te espero que vos la tengas. Otra llama. Entonces, si no, pues también save the world y bueno decir que lo tienes, pobre. No. Sí lo tenés. Save the world para pobres. Pues estamos representándolo. Ah. Y los zombies. Ya estoy. Creo que no aparecen en el patio. ¿Eh? Sí. Mírenme. Eh, tú. What? Eh, puedo volar. O sea, yo también. What? Puedo volar. Equipo uno, pide equipo uno. Ah, vamos a sacar WP. Ajá, hagamos un poco WP. Yo lo pego aquí. Yo equipo uno. O dos. Equipo dos. El con la primera arma que veremos con el año. Oye, en su fusil. Aquí tengo 10 tícheos. No sé por qué podemos volar. Entonces me los voy a llevar yo. O quieren hacer un retiro pelea de revolver. No. Oye, ¿no me deja volar? A mí sí. Cuando responde, no los va a dejar. Ah, pues por eso pedí equipo uno. Sí, pero no lo van a... Sí, pero al morirse es cierto. Eh, solo se puede acá. A saber si en una partida normal también se puede. Solo se puede aquí en Ripple. Aquí afuera. No me acuerdo de este cofre. ¿Está bien, ma? Voy, ma. La pucha. Mataron a alguien. Mataron a alguien. ¿Adrián? ¿Adrián? ¿Y Hugo? No sé qué pasó, gente. Siempre. ¿Adrián? Yo estoy con Adrián. Quedaste solo, Carlos. Sí, ma. Espérate, Diego. Mira, mira. Déjalo listo. Déjalo listo. Ay, Adrián, no me salen de amigos. Trio es week one. Podemos partir para ir a ustedes. Hay torneros en tres días, así que. A poner copiar a esta tierra. A poner copiar a esta tierra. Sí, es que se ha quedado aquí en la... Espera, un poco, un poco. Tienes tonto, tío. Aquí estamos. Ay, Hugo. Quiero jugar a una... Que me... Revolvers. Hola. ¿Te animas, te animas a cambiar por completo? Diego. ¿Mmm? ¿Poner la lista de... Que tiene gravedad y todo eso? ¿Qué? ¿No quieres jugar a esta? No. Es que es para hacer pelea de revólveres. Es en el chato de mi. No quiero jugar un mes de revólveres. Bueno, dale, me parecía bien. Dale. Es que me voy a revólveres. Es que me voy a revólveres. Es que hay un mes de revólveres. Es que me voy a revólveres. Es que se me voy a... y no salen las armas. y lo pongo a mí y 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 ¿Cómo se escuchaba? Bien. ¿Qué vas con más? Número uno de la televisión. Hoy sí va silenciado. ¡Yago! Interpretado por el super... Silenciado. De silenciado. Ramón Valdés. ¿Cómo? ¿Con Ramón? Sí, sí. Florinda Mesa. ¡Diego, puedes callar eso, Diego! De ahí vas, que se me murió en celular, gracias a Robert. ¡Má! ¡Silenciado! ¡Silenciado! ¡Mira, Diego! ¿Cómo estás? ¿Cómo tú vas a subir ahora? ¡Hace que es esto! ¡Toma, Bulehead, John! Gracias. Estoy concentrado. ¡Las frutas, basta! En serio. Que larga pelea. ¡Uy, eslos! ¡Mentira! Ya dejo de estar viendo su chilindrina este mendo. No. ¡Ay, Dios mío! ¡Adrián se salió! ¡Qué pedo! ¡Adrián! ¡Qué taxi! Voy a escribir esta idea. Hola. Hola. ¿Cuándo va a empezar esta papada? ¡Ey! 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 ¿Qué es eso copa? Ahí está, ahí está. Por dos yo no me estaba moviendo Que no se ni donde estan estos dos Y que ratas me destruyeron la construccion Tu no vais a hacer spybase Que ratas me destruyeron la construccion Los dos estan casi jugados Ay Hugo hola Hola va Anda por Diego que Diego se esta curando Eh Diego esta usando trampas Diego Diego esta usando trampas Y quien ratas quien fue la ratas en destruirle ma Ahorita te bajo las trampas No manches No Espereense que voy a invitar a Adriana Hola Hola Por que? Por que? Este se acabo Este se acabo el Quien te traigo Te tiene celesteado Diego? No Yo si a el No Ya voy ya voy ya Ya voy ya Ah No 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 Bloqueado 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 No veni veni Matame Diego Por Hugo Esperate ma Hasta me voy a tirar en la tormenta Por Hugo No Si Si Mira le bajé 60 y despues 120 estaba el pico y le iba a matar al pico y me van a poner una trampa Yo pensaba que si me ibas a matar Seguramente ya me silencio Inicialo Diego No 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 Meary Te meto los 3 Sin arma. Sin arma, qué bonito. El que Diego es medio... Qué buena isla, Diego. No está nada bullada. Yo no tengo nada a dejarme, van a hacer una pelea pico, ¿o qué? No, yo mejor me largo de Diego. ¡No! No, güey, ¿qué? Vení, vení, para acá. ¡Ah, no! ¡Muerto, Adrián! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Le bajé a Diego, pero no muro. Yo sé que es contra Diego, eh. No, 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 no. No, Diego no se hace un tramposo. No. Quieren respawn, eh. ¡Eh, buhú, vemos otra cosa, ahora! ¡Ay, no, mamá! Ya es que ya morí. Es que ya morí. Ya me voy a secar. Ah, hola Diego. ¿Cómo puedo respawnear? ¿Puedo respawnear y puedo volver o no? No, ahora que estuve a punto de matar a Diego, no me lo creo. ¿Cómo caíste ahí? No, ya no llego. Aparezcan a otro lugar, ni lejos. Es que ya para qué, hermano. Vamos a correr ahora. ¡Sí! ¡Cadé, perro basura! Esta isla está más bullada. ¡Gané! ¡Sí! No me van a activar. Lo maté a pico para andar bailándome. No, otra vez sin arma. Buena Diego, crack. ¿Todos contra Adrián? No quiero ya, a mí no me gusta. No quiero ya, a mí no me gusta. Uga, vení para acá, Uga. Uga, Uga. A ver... a ver... ¡Oh! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Con armas! Todos contra Diego, todos contra Diego, no, 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 el que, que huele, huele mal, es que huele, 遠zame... вас, voy a silenciar a este Diego. Y vos, Mami no, mamá quieta de vu, se cago, estoy directito. Mami no. ¡No! ¡No, madre! ¡Copy Raipú! ¡Es un súper millonario! ¡No, madre! ¡Por estar en trance! Por andar silenciando, me muero, me muero. ¡Ay, no, perrosa! ¡Mamá, Coyote! ¡Qué bueno! ¡No, me muero por la tormenta! ¡No, hijo! ¡Silencia! ¡No, hijo! ¡Ahí no me quedo en las almas! ¡Ahí está! ¡Ay, sí, ya se lo dio! ¡Baja, pues! ¡Baja! ¡Te retaquí! ¡Uy, hola, Diego! ¡No! ¡Hostia! ¡A 20 de vida estoy, mamá! ¿Qué es eso? ¡A 20 de vida, mamá! ¡Eso, eso, allá! ¡Ah! ¡Quítate, Diego! Y la puso mal la parte. ¡Ah! ¡Dame bailar! ¡Ay, sí te cayó el payaso! ¡Ah! 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 ¡Sí, no me gustó! ¡Baja! ¡Eso es un manco! ¡No, es que nada! ¡No quería quedársela! ¡No quería jugar! ¡No quería jugar! ¡No quería jugar! ¡Se respira este valiente! ¡No! ¡Sí! ¡Bueno! Y así va a ser todas las rondas. Estamos hechos para estar los dos. ¿Qué pasa? Otra vez sin armas. Sí, ando. Yo no armo, yo no ando. ¿Popistas? Mira cómo morirnos la torre, no entiendo para que nadie las agarre. No, mamá. Mira cómo morirnos la torre, no entiendo para que nadie las agarre. ¿Qué te quedas, crack? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dale, vení, vení a la tormenta, pues. Sí, no te pasa. No, Adrián, 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 no. No tiro por abajo. Mose. No, haceme el líder. No. Mose. Ahí hay un 6-4, man. Ya loco. No. No. Déjeme, déjeme en paz. No. No. Yo mejor me muero. Pues es que si no le voy a dar alquiler, se dirán. ¡Ah! ¡Quítate! No, que la destruyó. Mose. ¡Hostia! No te salgas, Mose. No te salgas, Mose. No te salgas pegadito, Mose. ¿Y tú eres 6-4? No sé, sí. No basta, eh. ¡Ah! ¡Ah, sin cierto! Explota. ¡No, man! ¡No mato! ¡Quítate! ¡No, man! ¡No, man! Déjame aquí. ¡Mas! ¡Pueden, ven, ven, ven! ¡Dejen de venir a por mí, vos! ¡Todos a por mí, man! ¿Qué pedo? ¡No, con otra Carlos Adrián! ¡No, man! Ya empiezan en el spam. cual es pan si van a pico dice de hoy el spam a pico es un nuevo contrato por vos verdad si no pero en la actualización lo sacaron dice de hoy no no dejen vos no pueden irse contra otros más destruyenle a carlos destruyenle a carlos el que me mata va bloqueado el que me mata va bloqueado si pues si el que me mata va bloqueado ah pues si me mata va bloqueado ya está derrumbensela ya adrián derrumbasela a este carlos ah ok está bajando derrumbasela no adrián en serio eso trato pero lo echaste con metal vos ya se cayó no de donde está conectado ahora ya la requinta te la va a derrumbar adrián baja te la va a derrumbar no y por qué si todo esto es mío bueno casi ya para que un banco bueno No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya empiezan a venirme por otro lado. Ya empiezan a dispararme a mí. Solo a mí me disparan. Parece que yo soy el metal y usted es el imán. No, 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 no. Hugo, ¿qué pasa si le disparo a uno de esos C4? No se puede. Obviamente no te voy a poner trampas porque no se vale. ¿Está hablando? ¿Está hablando? No, ahorita no. ¿Quién? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Ni a un men super manco. Uh, Diego va tocadito. Va calientito, Diego. Hola, Hugo. Diego, va calientito. Eh, aquí está, Hugo. Eh, Diego. Diego, va rico. ¡Ah! ¡Qué asco me da! Pero siempre me lo maté. Eh, sí, igual. ¿Quién falta? ¿Qué debería? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Espérate, Hugo. Espérame. No hay nadie, Hugo. Yo no hay nadie, Hugo. Ahí está. Empate. Todos ganamos. ¡Ey, gané, papá! Yo ya me aburrimos. Quiero hacer una técnica de pvp, porque es muy buena, porque es serio. ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? Nada, te escuchamos. ¿Dame los permisos? Si te diera la nariz, está todo. ¿Dame los permisos? ¡Dame los permisos! Te voy a enseñar una técnica de hacer pvp, la podemos hacer aquí. Oye, ¿eh? Ok, mira. No. No. ¡Diego! No, yo quería volar. No, espérate. Hola. Ah, sí, mira, Diego. Vení. Voy a hacer una isla de... Todos nos ponemos en un cubito. Abrime, 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 abrime. Se edita y todos salimos corriendo para un lado a construir. Diego. ¿Ya viste cómo hacerlo? Dame todo tu pisto. Ya sí subiré, llamo. Yo como no tengo permisos... Ay, hijo mío, que me mata. Diego, vení para mostrártelo, Diego. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Se fue ya! ¡Abraviso! Y salió corriendo, Carlos. No sabes qué. Quería sacarle a Carlos de ahí. Vení, Diego. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo. ¿Y te derrota? Venita, Diego, venita. No, espérate, no cerras, no cerras. Diego, ¿dónde vas? ¿Qué haces? No, voy a la... Voy a ser... No sé, güey. No sé, güey. Yo ya me voy. Mira, mira. No, espérate, no te voy a... No te voy a... Ok. Si no me dan ni permiso. Venga, no, güey. Y ahí estaba cargando el celular. Quiero que me den permiso, güey. ¡Guau! Me mató, güey. Diego, ¿vas a venir? Lo está destruyendo, Poppy. No, no se está destruyendo. Sí, sí está destruyendo esto. You know? ¿Qué? Esto va reviviendo. Oh, my. Ah. Hola. y hoy y ahí se fue de honor dio por pizza por pita así si puedo ver si puedo ah adios papi Hugo voy a ser una isla desde tu boca y su tubo ok ya ya uy me haces un caminito me haces un caminito no papi papi hacerme un caminito ya 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 espérate no tires nada dale jajaja jajaja no papi que haces fuerte i want to do it mamá que haces ah yo pensaba que lo iba a tirar dale dale pucha no no puedo papistas si no puedo jajaja se tira el salito osea enserio no se mueve no mamá vamos otra vez otra vez ay dios mio es que si me hubieras dado permiso te hubiera ayudado ay hijo de esto me hizo lo tiró mal lo tiró mal vamos otra vez a llevarlo ahi esta tiró el al mar oh no manches oh no no es un brindy bueno 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 hubo 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 adios se murio niquil 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 prostia ostia aqui no llego ese murio Jajaja Sutil perro El de Spawnio Ah y Spawnio Tengo mas Siiii Tengo mas Ah no puedo conseguir Yo no tengo 4 de esas jugo Puedo mucho Voy yo voy yo voy yo Es la ultima que me queda Hua pucha dios jugo La ultima que me queda hoy si ya Ya no tengo mas No jugo hacemos caminito Ah no puedo ni construir No puedo hacer nada Ay jugo Ya subí En serio No se quita nada de vida Al mar al mar No manches wey Vamos a mandar a hacer la requinta Verga Donde cayo en serio Donde cayo Sabes que Quiero que se hace Adiós por otra madre Alves es cierto que no le hacen dan No se si le dan Y pone una de esas tormentas Ostia Hugo No mames va a morir el pobre No se, por la vez No se, por la vez No se. Por el co, por el co, por el co. Ya se, por la vez Aceptando la derrota. Hola. Hola. Mesa. Mesa que más aplauda. Dame granada de impulso vos. Oh, abandonado tu isla. Ya, abandonado. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ah, no. Carlos de silenciada de MR. Voy. Ya está. Eh, 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 eh. Eh, compa, compa, compa. Hugo, deja de tirar esto. Hugo va volando ahí. Carlos, ¿me puedes ayudar en esto? Si tuviera permiso, pues sí, con gusto. Ah, él sí va. Hugo, vos me estás tirando esas cosas. Pues sí, Carlos me está apoyando. No, ma. Ah, rata, entonces vos eras tú. Yo no estaba diciendo, hace esto, hace esto, pero él lo estaba haciendo. Y cuando te mataba, te tiraba una cosa de tormenta, así que. Yo no lo estaba viendo, no lo estaba haciendo. Sí, pero estaba diciendo lo que te lo digo. No, ma. Creo que llego. Sí, no, llegué a la vez. No llego. Me quedé acá, güey. No, no, yo no puedo construir, aunque tenga mates, pero no tengo, no puedo construir. Ayuda, me quedé aquí, güey. Me quedé aquí, güey, no mames. Y Adrián, ¿por qué no está? ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? No. Ah. Ayuda, help me. Estoy aquí nomás. Deme permiso, por lo menos, güey. Deme permiso. Give me, give me, permisitos. Give me, give me, permisitos. Give me, give me. Para poner todo mi idioma. Give me, give me, give me, permisitos. Give me, give me, permisos. Give me, give me, permisos. Bueno, yo ya me estoy aburriendo. Bueno, gente, esto se da todo por ahí. Así que, bye.